Como lo escuchan al chino La Betina Albán mismo estilo de la tigresa del oriente Lidia Y salió vestida así como una tigresa Como una tigresa Media nalga afuera tu atuendo Oh my god No lo puedo creer hoy Conchuda la Betina Albán Miren ustedes las imágenes Que tal vestuario Que tal acabado Que tiene la ropa de Betina Albán Lidia Media nalga afuera Ya parecía la tigresa del oriente Si no yo creo que con esta vestimenta Ella lo que quiere es promocionarse Miren el trastero de la Betina Media nalga afuera Demasiado La Betina con esa vestimenta Conchuda la Betina Pero le queda bien Lidia Yo creo que como la tigresa del oriente Pues ya está en etapa de descansar Y ella quiere reemplazar Tampoco exagere Soy Betina tan joven para poder reemplazar A la tigresa del oriente Solamente que esta sería una tigresa del oriente joven En fin No pero vaya a la verdad le queda bien Porque Betina ha mejorado su cuerpo Ha bajado un poquito de peso Si o no Si estaba mucho más gordita Ahorita si Parece que Ahí está En la repetición está el gusto Señores televidentes Como les encanta repetir la parte trasera de Betina Si que lo pidan Cuando ven trasero No es hora que se lo pida Al toque lo le lanzan otra vez A la parrilla se le van los años Sobre todo a Noé le gusta estar ojeando el carateo Olvídate Ay Dios mío Ya quisieran ellos palparlos Miren la Betina Albán Melilla La Betina Albán Valga la verdad Lidia ha bajado de peso esta chica Antes estaba medio cuadradona Ahora está Rechia la maldita Rechia Ah miren Un poquito más Un poquito más Ahí está la retaguardia de Betina Media nalga afuera Ya quisieras tú poder mostrar todo lo que dice Pero felizmente yo No hay nada que mostrar Yo no he nacido para ser cantante Ni mucho menos bailarín En fin aquí trato de bailar por el show Que debemos de irradiar aquí en el programa De todos los días Pero ahí está Betina Albán Conchuda ella Al mismo estilo de la Teresa del Oriente No hay nada que Estados